Evo, Marti, como que tengo un poco de frío, ¿me puedes traer una chaqueta o algo? Sí, Evo, ya te traigo. Gracias. No, 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 Aracha, no sabes, escuché un ruido horrible en mi armario, te juro, hay algo en mi armario. No puede ser. Evo, ya es Halloween. ¡Ay, sí, qué pereza, menos mal que hayamos terminado de decorar! Sí, les quedó recheto, ¿eh? Sí, la verdad es que me ha encantado, pero no sé si el año que viene voy a decorar, ¿eh? Es muy cansador. Sí, bueno, igualmente queda muy bueno, vale la pena. Evo, Marti, como que tengo un poco de frío, ¿me puedes traer una chaqueta o algo? Sí, Evo, ya te traigo. Gracias. No, 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 Aracha, no sabes, escuché un ruido horrible en mi armario, te juro, hay algo en mi armario. No puede ser. Pero Martina, tú lo que pasa es que como ahora que estamos en Halloween, pues estás sugestionada y escuchas cosas que no son reales, vas a ver que no hay nada. ¿Fuiste a checar? Nada, ni el pedo huevo yo entrar ahí. Si querés vos, va y que te coma el coco. Bueno, pues tendré que ir a investigar yo, ya vas a ver que es una bobada. ¡Te va a comer el fruto! Vas a ver que no. ¡Suscríbete al canal! Pero si aquí no hay nada, mi prima ya está loca. ¿Viste, viste algo? ¿Qué voy a ver? Si ahí no hay nada, Martina. Lo que pasa es que pues lo que ya te dije es Halloween, encima acabamos de terminar de decorar, ahora seguro vas a pensar que la casa está embrujada. Bueno, yo lo que te dije, yo escuché algo. Hola chicas, ¿cómo fue la tarde? No, no mamá, fue horrible, o sea, espantoso. Hay un montón de ruidos en mi armario, o sea, está el cuco ahí más o menos. No tía, lo que pasa es que tu hija está sugestionada porque Halloween acabó de terminar de decorar y ahora piensa que la casa está embrujada y hay un cuco en su armario. Martina, por favor hija, ya sos grande, no vas a creer esas cosas, vení, vamos conmigo, vení a mirar. Va, vamos, por favor, te pido, vení. Bueno, bueno, o sea, yo y con vos, pero luego a mí no me tachas de locas porque se los dije. Vamos, 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 por favor, vamos, 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 vamos a ver, vamos, miramos, entramos al armario, acá no hay nada, hay ropa, revisamos, mirá, Martín, ¿es? Revisamos, ¿sí? ¿ok? ¿de acuerdo? ¿sí? Muy bien, vamos. ¿Qué? ¿habéis visto el monstruo? No, parece que tenés razón, es mi cabeza, es que también hace poco vi una peli de terror y a lo mejor eso me tiene. Martín, no me trajiste la chaqueta, dando susto, dando susto, al final tengo que ir yo. Ay, la gente de hoy en día está miedosa. ¡Madre mía! A mí la luna que me quede. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!